muy buenas a todo el mundo de nuevo aquí estamos gente comenzando un nuevo vídeo un día más comenzando un nuevo capitulito dentro de esta portentosa aventura nueva aventura que te pone al límite una aventura que te lleva pues por los campos al exterior de la ciudad de harran con un buggy está todo plagado de zombies está incluso más lleno de zombies que la propia ciudad de harran o igual pero como al ser campo abierto pues se te dificultan mucho las cosas porque además vas por las carreteras que la mayoría están bloqueadas pues por vehículos por barriles por absolutamente hordas gigantescas de zombies cuidado que este viene para acá que este viene para acá en este dying light de following que es la expansión de dying light gente terminé capitulito a mitad de misión la verdad porque es que se me complican mucho estos esta serie ya me pasó cuando grabé el gameplay de la historia principal me acuerdo perfectamente que me sucedió que tenía problemas para dejar capítulo no sabía en qué momento dejarlo es verdad que como íbamos siguiendo un poquito más también la historia principal no se me dificultaba tanto pero al ser un juego de mundo abierto con tanto que hacer tanto por explorar con el tema del parkour puedes entrar en mil y una viviendas en mil y un edificios para explorar a ver qué hay dentro aunque sea aunque no haya nada especial en tipo un machete legendario sino que simplemente lutear materiales que nos falten para ciertas cosillas pues ya sólo con eso a lo mejor se te puede ir media hora sólo con el tema del luteo gente pues es que es un jueguito en el que te puedes perder en ese tipo de cosas es difícil grabar gameplay de este tipo de juegos por ese motivo porque o vas a tiro hecho por la historia o te lías de más y se te hacen capítulos largos a lo mejor de 10 capítulos que podrías hacer te acaban saliendo 20 y es un poquito difícil grabar gameplay en este sentido de este tipo de juegos pero bueno se disfruta mucho yo estoy intentando un poquito dividir también entre hacer historia a veces dedico unos minutos a lutear ciertas ciertos lugares a veces dedico unos minutos a alguna misión secundaria por ejemplo la de busca a la persona desaparecida de aquí arriba que no la pude solucionar porque no sé dónde coño estaba tío si es que es algo algo demencial yo vine por aquí con mi coche pasé por aquí exactamente por aquí y no la encontré entonces sólo me queda que pensar que ahora vamos a entrar por aquí porque tenemos que entrar dentro de la presa y que esté por aquí que o sea que todo esto sea un interior edificio interior por supuesto plagado de zombies y que esto no esté arriba arriba como tal la autopista que es a la autovía que es por donde pasamos por aquí sino que esté abajo dentro de la presa es lo único que me queda pensar entonces lo vamos a averiguar porque como voy a entrar aquí pues lo vamos a averiguar rapidito por cierto que aquí todavía me pide que restaure la electricidad es el edificio del que veníamos en el capitulito anterior porque todavía no estaba la presa como tal alimentando pero bueno pues poquito a poco gente la verdad que es un juego es duro es más duro yo creo incluso que dungeon light por el tema del campo abierto te dificulta mucho porque tú en dungeon light pues yo que sé al fin y al cabo te persiguen dos coléricos tú echas a parkour por los edificios para arriba para abajo me meto en uno salgo en otro abro puerta cierro puerta o me leo a hostias y al fin y al cabo pues más o menos puedes salir al paso pero aquí con tanto campo abierto es bastante difícil huir es bastante difícil incluso huir de los infectados los corredores gente que te persiguen tres o cuatro y corren como tu puto coche o sea es que es totalmente complicadísimo pero bueno vamos a ir haciendo misioncitas poco a poco esta pretendo terminarla en este capitulín y a lo mejor liarme un poquito con algún nido de coléricos para ir quitando algo porque es que si no no quito nada del camino gente aquí tenemos persona desaparecida aquí tenemos persona desaparecida intentaré yo que sé a ver no me quiero comprometer a nada porque ya estamos viendo cómo son los capítulos que luego vas buscando una persona desaparecida y no está dentro de un edificio sino que dentro de ese edificio hay un agujero dentro de ese agujero hay una cueva una cueva que es un nido de coléricos al final se te complica todo de alguna manera incluso ya visteis para conseguir la el protector de la electricidad la que tuve que liar para subir a una torre que estuve 20 minutos para subir a la puñetera torre que sí que parece muy fácil es no pero si sólo tienes que seguir las las pegatillas o sea los como los plásticos que hay así como plásticos volando por los aires entonces tú vas viendo la te va marcando por la torre por donde tienes que escalar pero luego no es así porque luego tienes que ver que kyle crane quiera escalar que no le dé por saltar para atrás que te caigas para abajo es complicadito gente es complicadito pero bueno vamos a salir al paso y vamos a terminar este daji light de following de la mejor manera posible que por cierto hay que decir que llevamos un 47% de historia para lo lento que voy no estamos mal tampoco hay que decirlo y por cierto que yo aquí gastando molotov gastando petardos en estos mierdas y luego están estos aquí con un incienso que no les atacan están aquí con el incienso que no les atacan ese es un sin rostro que son los seres las personas a las que nos tenemos que ganar su favor para poder hablar con la madre gente de momento pues sólo conocemos a este y tampoco es que sea muy amable conmigo y lo último ya que digo antes de continuar gente he estado crafteando cositas habéis visto que tengo granadas caseras 42 cócteles molotov 34 he creado también que creé yo no me acuerdo no me acuerdo a coño lo más importante de este juego visto lo visto botiquines botiquines y ganzúas aquí 122 ganzúas no sé pero que no se me gasten ya en todo el juego 68 botiquines por cierto bidones de combustible se acumulan aquí tengo 27 necesito 5 para llenar un depósito completo 5 más o menos creo que 5 o 4 no 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 creo que más 5 que 4 luego tenemos municiones a tope estamos bastante bien gente y es que aquí en diseño se me había olvidado que tú te puedes crear pues sí aparte de craftear un bate de béisbol o una una espada un machete o lo que sea con poderes de electrocutar o de quemar o de veneno o lo que sea si seguimos bajando nos permite aquí craftear todo esto pues ganzúas por ejemplo aquí te marca la cantidad de ganzúas que puedes craftear porque son piezas de metal por cada pieza de metal me deja hacerme cantidad fabricada 5 que lo pone ahí en el centro de la pantalla encima de donde pone componentes entonces yo cada vez que le doy son 5 ganzúas y sólo me gasta una pieza de metal pero son 5 ganzúas más gente está bastante bien esto eh venga y luego por otra parte bueno petardos aquí también podríamos hacer pero no tengo ahora mismo pero botiquín sí y botiquín interesa mucho me puedo hacer 10 más pero 10 es 10 por 2 porque cantidad fabricada 2 alcohol y gasa gente alcohol y gasa es que es típico en the last of us yo creo que también era así algo de alcohol y vendas alcohol y gasa o algo así voy a dejarlo en 5 bueno si es que ya para total me lo voy a hacer todo gente no sé si hay algo más que me pide alcohol y gasa supongo que los cócteles molotov pero bueno lo voy a dejar así de momento aquí tenemos potenciador de visión nocturna potenciador de energía este tipo de cosas es para hacerte un poquito más resistente potente o para ver mejor en la noche más rápido este tipo de cosas vienen bien pero bueno tampoco vamos a preocuparnos mira alcohol ves también podemos usar el alcohol para igual que para hacer botiquines para hacer cócteles molotov con cuerda pues yo que sé yo he hecho he hecho lo que he podido gente he hecho lo que he podido en el capítulo anterior igual no debí gastar tanto pero se me dio bastante mal la verdad vamos arriba que tengo que ir para dentro la presa que está por aquí y por cierto lo último que quiero añadir es que no sé dónde me cambié de ropa y puse un traje de ninja no me acuerdo dónde creo que en no sé si en algún a ver vacío vaya por dios a ver va a mira un bidón vaya vaya lo he dicho que me cambié de ropa me daba la opción de cambiarme de ropa no me acuerdo dónde creo no sé si en algún comerciante o algo y me puse un traje de ninja bastante guapo me dijo coño es un traje de ninja y me lo puse esta es que es así de simple vale esto está trancado eh me da la sensación vale va a haber que entrar por arriba porque bueno no no parece que se puede entrar por arriba cuidado porque estamos en un interior y los interiores en estos juegos son delicaditos vamos a decirlo así delicaditos son delicaditos porque aquí como te acorralen estás jodido vale nada por aquí venga vamos a adentrarnos en lo oscuro de la presa bueno cinemática eso es que me va a atacar un boss míralo míralo encima un antidisturbios no es un es un gigante antidisturbios quita coño no 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 contra este tío ya pelee yo mira me ha bloqueado la 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 ruta de escape porque es todo siempre tan complicado porque esto es dungeon light coño cuidado eh me meto vamos a empezar con algo no porque es que si no si no estamos jodidos no 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 quieto quieto ahí venga prende un cuidado prende un poquito aquí vale joder he pillado hasta yo mira me he ido hasta abajo me he ido hasta hasta no sé dónde pero joder como odio esto yo también tío yo también tío kyle no sé dónde he ido a dar a parar eh ven aquí me cago en tus muertos que me vas a matar que me vas a matar hombre vas a matar hijo de perra reviéntalo ya está uno menos cago en sus muertos eh cago en todos sus muertos eh tío estaba peleando yo con un gigantón y ahora ya no sé bueno con el gancho voy a poder subir yo creo no 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 te confíes hombre no te confíes vas a venir a por kyle crane ahí de esa manera hombre tú que te has creído que es esto vale algún corredor algún mierda mira mira no podía faltar un mierda de estos ven aquí a ver quién ganan pues he ganado yo pues que mala suerte has tenido que he ganado yo el placaje lo he ganado yo y payaso iba a decir una cosa peor pero bueno camuflate ya está ya está no pasa nada coño aquí tenéis un poquito no 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 se te ocurre venga ya está se acabó se acabó lutea 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 coño joder lo que cuesta a veces ven aquí mira te voy a hacer esto lo estoy haciendo al revés tío me confundo mucho entre placar y saltar tío siempre me pasa siempre yo creo que esto me pasaba ya en el gameplay normal antes del dlc este aquí piña un poquito tengo que hacer así saltar y meter eso coño que no es tan difícil habéis visto los pies de ninja que tengo veis ya lo he hecho otra vez al revés fuera fuera mata 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 kyle mata kyle hay que matar hay que reventar kyle me vienen por la espalda no sé dónde están tío en este juego te pierdes mucho cuando te estás cuando te metes a melee te pierdes mucho tío no 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 quita quita payaso por cierto que le puedo hacer una cosa también para como para esquivarlo habéis visto que ponía ahí como en medio de la pantalla ponía agarre pues eso es es como para esquivar es como para hacer una llave y te lo quitas de encima y yo no sé si con esa llave le puedo incluso contraatacar o algo es que no pero y tú y tú de dónde vienes no sé si le puedo contraatacar son cosillas que tengo que ir recordando gente porque porque se me ha olvidado vale evidentemente aquí con el garfio yo llego pero ya que estoy abajo voy a mirar aquí no o qué ahí no uy pero kyle pero kyle la has hecho en falso ahí hola pero coño pero aquí no es no es por aquí por donde yo entré a harran o sea al campo no no es por aquí yo diría que es por aquí eh puedo abrir aquí no me deja claro por aquí regreso a harran no yo creo que es aquí por donde yo entré a la zona del campo eh por esas alcantarillas dale bien es que esto ya es de ninja total eh esto ya es de ninja total abajo hola voy mirando por aquí por si acaso tengo que hacer algo pero diría yo que no diría yo que tengo que volver donde el mastodonte mira es que ahí me pide que suba para arriba pero aquí aquí hay cosillas pero tío es que pero pero es que la precisión a veces del garfio o sea tú te crees que vas a estar en un sitio y no estás mira miren lo que encontré miren lo que encontré difícil bueno venga ya que estamos esta misión va a ser larga eh típica misión de interior que es bastante larga y tediosa de recorrer eh venga tengo más de 99 ganzúas espero poder abrir esto en algún momento del día y de la noche joder no encontro ni un punto eh aquí sigamos por aquí un poquito aquí un poquito más aquí joder hay que ir hasta el final ahí perfecto vamos dale ahí pero cosas interesantes es un cofre difícil eh tenlo en cuenta para vender inventario oye no me cago en tus muertos una sal un salvaje para mi vale vale puertas nada vamos aquí vale estoy arriba estoy arriba eh y un poquito más arriba es donde me estaba peleando yo con el otro pavo con el bastardo como puedo subir había un agujero en el techo creo yo aquí muy bien cae el perfecto eres perfecto eres el ser perfecto vale esa ahí joder vaya liada tú a ver el garcito que no quiere ir el garcito ahora que ahora dice el garcito que no quiere venga suelta tengo que ir para allá tío tengo que ir para allá aquí ya he mirado fuera joder vaya liada primo vaya liada primo abajo no joder claro he salido a su lado como no podía ser no puede ser eso hombre no puede ser eso hombre ha atravesado toda la columna hombre que no quita 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 bicho toma un poquito más de fuego que parece que va funcionando contigo ahí arderás joder y no se quema tío y no se con que me ha dado pero me ha dado vale me tengo que cepillar a este pavo arriba arriba Kyle por dios arriba Kyle por dios no 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 es muy complicado este tío muy complicado toma corre joder tío pero como me explota mi tío que está a 50 metros la puta bomba está a 50 metros no estoy entendiendo no estoy entendiendo nada tío no estoy entendiendo no estoy entendiendo nada no estoy entendiendo pero nada eh pero no no es que está entendiendo un poquito no no es que no estoy entendiendo nada nada toma ande cállate toma un poquito ahí de chucherías ahí tienes toma otra anda toma me piro es que es increíble tío es increíble osea voy a soltar la bomba y antes de soltarla giro para irme y me la como tío a pesar de que aún así he guardado distancia eh no hay manera tío a ver donde me respawnean esto ahora que es lo que a mi me preocupa espero que dentro de la presa y con el bicho medio muerto por donde quieres tú que yo vaya porque tú solo tienes que decírmelo a mi mira voy a coger el garfio y me vengo aquí aquí te digo ahí gracias 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 a Dios cago en la hostia puta ahora me dice que suba osea es que me está mandando para abajo y ahora me pide que suba ahora me dice que baje vale ahora me dice que aquí aquí tengo que hacer algo yo con este pavo detrás activado está ahora que salga vivo yo porque es que claro me acorrala me acorrala y me sigue pegando que dices lo he tirado por tirar eh lo he tirado por tirar bueno no me ha ido mal tampoco eh joder joder es que no lo tengo ni que matar yo creo ahora que para abajo tengo que ir es que me voy a matar hostias vale me pide arriba yo que se tío necesito tirar garfio a algún sitio aquí por ejemplo vale aquí que complicaciones eh de verdad que complicaciones gente termina tu payaso déjame a mi en paz que complicaciones gente es que no te lo no está claro tío osea yo he estado en esta sala he estado en esta sala el sin rostro ha dicho que teníamos que irnos he pasado por aquí lo habéis visto he pasado por aquí lo habéis visto no lo sé gente no lo sé hay cosas yo creo que hay cosas que se complican mira esa no estaba abierta por ejemplo o si 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 que lo estaba hay cosas que se complican porque no o no me acabo yo de enterar bien o no acabo o no el juego no lo acaba de explicar bien porque podía decirme activa el puto interruptor y sigue yo que se tío es que al final hay que ir al punto marcado del mapa y dejarse de hostias porque es que al final al final si no te lías tío y gastando granadas he gastado una cantidad de mierda en ese gilipollas que te lo ponen ahí para eso para que te lo gastes todo tío de verdad es que es lamentable cuanto tengo ahora 28 y 30 es que he gastado una cantidad de granadas y de cócteles para nada es que me siento inútil es que el juego este me hace sentir inútil tío inútil joder me cago en dios es que me cago en dios eh ni se os ocurra fuera de aquí ahí todos para allá pero tú no respetas los petardos venga ya eso es venga tira para allá ahora si que me no hombre no no hombre no quería tirar una puta granada bueno me da igual ya me da igual ahí que ardan que ardan y el que no que venga no están muriendo estáis cayendo tú vas a querer hostia ¿verdad? no vas a querer hostia eso es cuidado que hay allí dos sapos o corredores o corredores vale me da un poquito igual porque creo que están detrás de esa de esa puerta voy a buscar necesito ahora lootear todo tío aquí aquí un poquito más dineros dineros y cosas piezas de metal aquí que nada pues me voy a empapar un poquito aquí de de sangre vale estoy a gusto estoy bien y estoy tranquilo a ver una pintura para el buggy magnífica ahora tengo que abrir aquí venga antes de que se gaste a ser posible la mierda esta ahí sigue 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 kyle se me va a gastar justo cuando abra se me va a gastar el camuflaje ya veréis ya veréis porque con la suerte que estoy teniendo yo en este juego ya veréis volaréis volaréis y yo me pido vale por lo menos se han volado joder que suerte venga lo malo que esto atrae también a otros bichos pero bueno no que se camuflaje ya no hay han desaparecido han desaparecido los cadáveres necesito camuflar camufla 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 que vienen camufla porque ya vienen dos míralo voy a lootear no sé que ha dicho de que no suena bien pero me la suda me la suda le puedo matar por la espalda abatir abatir ahí tienes asqueroso voy a intentar abatir voy a intentar abatir ahora bien vale suena cuello roto pero a base de bien pero a base de bien suena muy muy roto ese cuello suena tum como si como si le hubiera metido un golpe a un mueble de madera vale es por aquí pero dadme un segundito vale tengo dos salidas y por aquí al fondo que hay me imagino que estará cerrado vale si cerrado vale pues voy a camuflar otra vez no siento mucho pero necesito camuflar creo que me va bastante bien cuando me camuflo mira dinero gracias creo que han desaparecido dinero han desaparecido tío vale tengo que reencontrarme con mis amigos si salgo por el otro sitio que mejor o peor igual de mal vale no pasa nada me voy aquí porque no tiras al garfio ahí muy bien es que no siempre lo tira es que a veces dices joder por un centímetro no me vas a echar garfio o que por un centímetro se me está haciendo de noche y todo ahora me cago en no 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 olvídate olvídate quita 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 bicho contigo no bicho arriba venga tengo que encontrar a este pavo donde está este pavo pero donde están aquí dentro venga abran ahí tienes ah que hijo de perra eres que hijo de perra eres asegura la zona verdad asegura la zona verdad pues tomad ahí asegurando granada voy a por granada porque el cóctel tarda demasiado en actuar en actuar muchísimo venga 3, 2, 1 ahí fantástico échate para atrás que parece que tiene un alcance la granada muy gordo ahora a lootear me da igual si vienen otros 3 me los mato a hostias venga looteo necesito looteo porque además alcohol alcohol y botiquín me viene que te cagas dale dale Ali no te seas tonto creo que ahora es seguro que ha pasado no lo se como esos muertos me dijo que entrase y cerrase la puerta pues está muerto que la madre bendiga su alma o sala vamos Ali venga si casi había terminado solo tengo que encender unos interruptores yo vigilaré mientras estoy reventado listo si vamos yo vigilo antes terminemos mejor venga dale bigote dale ya dale ya lo que tengas que hacer que hago yo ahora habla con Ali el poder del pueblo protege Ali protege Ali a ver y que hago me pongo una bengala porque es que al final va a ser lo mejor espera coño espera espera espérate porque es que va a ser lo mejor poner una bengala y dejarnos de hostias a ver a ver bengaloides donde tengo bengaloides joder es que tengo el inventario yo no este inventario a mi no me gusta gente no me gusta el inventario de este juego no me gusta para crear zonas seguras portátiles tengo 29 pues hala la voy a poner aquí donde los petardazos quieto 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 joder vamos la puedo coger no aquí zona segura portátil no se que haces no se que haces mirando ahí eso es el agarre eso es el agarre vale vale cojonuda ahí te quedaste no 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 a ver a ver como hago esto ahora porque me van a fuera de aquí cojones dios dios que potencia no 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 vienen muchos vienen muchísimos 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 venga afuera venga de aquí y tu que el ultimo ven aquí payaso ven aquí payaso me vas a mi a tocar los huevos hombre ven aquí cuantos quedan ven aquí placaje dios hay que placar no tengo energías no tengo energías dale dale vale fantástico vale creo que es una un oleada una oleada esto es una oleada cúrate cúrate kyle por dios quita coño dale dale machácale quietos 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 podía correr un poquito más el otro también cojones venga me piro me piro que tal vas no se ni donde estas voy arriba voy arriba que este va a subir anda coño kyle madre mía el parkour como te falla a veces joder tu puta madre porque hay una rebaba ahí en el tejadito me cago en 10 no puedes subir venga ven ven que nos vamos a pegar tu y yo aquí arriba venid venid corredores venid ven aquí ah te has caído vaya por dios ven aquí ven aquí dale cabeza afuera ahí bien no 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 se te ocurrirá ni hoy ni mañana ni pasado dale aquí usar tu amuflaje espero que Ali no esté siendo atacado ahí salta y a ver como va cosas cosas ya si que no queda nada estás tardando mucho Ali cago en tus muertos venga lo he conseguido tío he protegido Ali he protegido Aladdín joder que suerte habla con Ali venga dale ya tío que lento es claro ahora te quedas tú voy a quedar aquí para asegurarme de que no se viene abajo en cuanto me despiste perfecto mira eso me parece bien eso me parece bien mira somos forastero en tierra extraña eso me parece bien que se quede aquí vigilando que todo esto esté a salvo flecha toxica es que me da igual vuelve con Yassir vale joder está la cosa delicada hay gente una misión tediosa es que además me despista mucho tío yo no entiendo porque tengo que entrar en el interior de esta presa y que haya un mastodonte y que tu primer instinto es reventarle a tiros a explosiones y a todo pero luego no tienes que hacerlo tío no tienes que hacerlo o sea has gastado 25 granadas y 25 cócteles molotov para nada tío porque no tienes que hacer nada pero te lo ponen delante para absorber toda tu munición tío eso me molesta mucho de este juego tío eso me molesta mucho me molesta mucho pero bueno es lo que hay también venga petardo granada bengala petardos venga voy con petardos déjalo bengala por si acaso venga va voy a poner los petardos por si tengo que reagrupar pues que reagrupar a mi me viene muy bien a ver como están las armas esta está en perfecto estado esta a ver como están aquí es zona segura y ya no puedo sacar las armas tengo que salir de la zona segura para ver las armas vaya por dios que mala suerte hemos tenido a ver cuidado porque aquí puedo hacer cosas hola vale aquí hay recuperar vehículo esto va a ser lo primero que haga que aparezca aquí al lado mi vehículo pero ya se había quedado atascado ahí al hijo del jugador dejo algo el cuchillo de trinchar ojo eh valor 4000 es que lo tengo que vender si lo meto aquí se me olvida luego en la guadaña esta 24745 me dan si lo vendo es que es es que es de locos ah aquí es donde me cambié de ropa atuendos habéis visto que hay mogollón por aquí de atuendos mogollón algunos mejores algunos peores pues yo me puse este dije se acabó voy a ser un puto ninja ya está voy a ser el puto corvo de 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 dishonor ya está y esto que recompensas diarias recompensas especiales conociendo a tu enemigo subterfugio es que eso me da igual esto es que si lo pudiera incluso quitar tienes que estar de broma la increíble creina araña es que todas estas me mandan a la parte de harran de la ciudad no entiendo vale escapa de una mala educación realiza un salto veloce y un ataque en caída para matar a un sapo bueno bueno lo dejaremos así realiza ataques en caída es que me van poniendo como nuevos nuevas quests de estas y yo pues poquito a poco tengo que tengo que ir haciendo vámonos de aquí dónde está mi coche colega dónde está mi coche dónde me habéis puesto el coche ahora tío dónde coño me habéis puesto el coche ahora a ver dónde me habéis puesto el coche aquí vale gracias gracias viene un corredor viene un corredor tío es que no es que venga uno es que vienen varios tío y no puedo sacar mi arma para dispararle desde aquí es que eso también me molesta tío me molestan últimamente demasiadas cosas a ver hay un nido de coléricos por aquí ¿qué hago? me meto y lo hago me meto y lo hago es que son jodidos los nidos son jodidos son las 2 y 45 yo creo no súbete hostia súbete lo voy a intentar lo voy a intentar no garantizo nada de hecho garantizo el fracaso pero bueno lo intentaré no 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 la hemos liado la hemos liado ya no puedo hacerlo ya no puedo hacerlo me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir porque viene el increíble Hulk a por mí más que nada por eso vamos bien no no va a ser suficiente mi velocidad no 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 lo siento viene otro viene otro y otro y otro nada me voy con Hasir me voy con Hasir si es que llego si es que llego ve al almacén de la naviera mira aquí podría aquí sí que podría entrar a ver misiones aquí he hablado con un niño asustado por radio se ha caído por un agujero y no puede salir tengo que encontrarlo venga me ayuda es que me está persiguiendo medio medio nido de coléricos que están todos por las calles porque es de noche joder mira quita payaso creo que era por ahí a ver si por aquí puedo retomar camino no es que son muchísimos tío son muchísimos me giran el coche me atascan el coche me meten de hostias es que tú te crees que yo puedo sobrevivir aquí tú te crees que yo puedo sobrevivir aquí de alguna manera tú te crees que yo puedo sobrevivir aquí de esta manera tío de verdad o sea tú te crees lo mejor es que conduzcas lo más rápidamente posible mantente en la carretera y pisa el acelerador a fondo es que tú te crees que yo me puedo liar con estas cosas ahora de verdad a ver donde coño estoy ahora donde coño estoy ahora donde me has mandado es mi pregunta abrir cerradura venga ya que estoy a ver si pillo aquí algo tío pero que cojones venga venga que parece que te ha costado que era normal no muy difícil me tiene me tiene el juego caliente me tiene el juego a 2000 me tiene la verdad lo reconozco gente lo reconozco que hora es las 4 y 56 todavía es que esto está lleno de coléricos donde estoy pero donde me manda pero donde me manda esto tan lejos tío aquí es que me ha mandado al otro lado del río al otro lado del río es increíble a ver voy a intentar llegar pon el garfio porque el garfio me va a dar a mi la vida me va a bajar de aquí venga voy si hay coléricos pues ya me intentaré esconder o lo que sea el coche por cierto estará en bilbao está en bilbao el coche porque claro como me han matado te matan y tu coche se queda donde te maten quita quita payasa es lo que eres una payasa coge aquí bidón de combustible gracias nivel difícil aquí rodeado de coléricos no es la mejor mira 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 que lo tengo vale vale no viene uno vete de aquí otra vez vete de aquí otra vez te digo es que al final venía noche superada pues ya ya gracias joder tío por un milímetro es que es que estas cerraduras son al milímetro es peor que skyrim esto es peor que skyrim esto a veces joder tío por un milimetrín ahí joder la madre que me parió es que claro y si te pasas te pasas tío de verdad o sea es que me puede salir algo bien en este juego en serio me puede salir algo bien vamos fíjate para una mierda para una mierda aquí dedicándome 25 ganzúas venga voy a ir por el agüita que aquí los bichos no se meten 3 2 1 a saltar venga aquí los bichos no entran por suerte los colircos creo que tampoco creo espero vamos nueva ubicación marcada en el mapa me da un poquito igual voy a ir aquí porque tengo aquí una misión que cumplir una persona desaparecida que encontrar y un paquete de suministros del sai o sea que puede ser interesante espero que me salga bien no me va a salir bien pero bueno es lo que hay a ver aquí lugar sin explorar suministro aéreo lugar sin explorar y personas desaparecidas aquí aquí voy a hacer 50 cosas vamos para allá lo primero yo creo que los suministros a los cuales no voy a joder ven 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 papá ven aquí ven aquí ven aquí es que me vienen 22 ahora es que me vienen 22 cada vez mira suministros aquí aquí puede que haya bombas y de todo así que dale anda que lo abre rápido aquí eh a ver eh paquete de ayuda suministros médicos cógelo cógelo gracias y aquí también dale están viniendo zombies estoy seguro pero bueno me aguanto aquí paquete de ayuda bengalas y mierdas gracias por favor por favor gasolina vacío por favor abre este es fácil este es fácil verás tú que se me resiste el fácil gracias venga botiquines abrir por los que he perdido eh por los que he perdido botiquín militar ese me gusta gasolina vacío hijo de perra vale es que esto es una gasolinera esto es interesante mantén para buscar y mantén para buscar dale cuidado que hay un sapo por ahí aquí para entrar hay puertas no hay puertas ni por aquí esto está chapado pero hay hay cosas dentro ah mira usar viene alguien viene alguien viene alguien viene alguien cojones tío es que no puede ser que esté todo el rato que esté todo el rato así hombre que estoy abriendo cosas un respeto hombre un respeto es que no te dejan ni abrir una puerta tío de verdad una persianita de estas venga para vender se acabó ya hombre tanta broma ya tanta bromita ya me estáis tocando los huevos venga cosas para vender pilla aquí es que de verdad este que es fácil o difícil no lo he mirado pero vamos ya solo viendo tiene mala pinta eh eh ahí he pillado he pillado un puntito aquí bien venga joder anímate un poquito me voy dando ánimos a mi mismo como habéis visto eh y también a ti que estás viendo la serie supongo que estará sufriendo conmigo tornillos venga 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 aquí hay taquillas pilla pilla de las taquillas aquí y aquí componentes químicos para hacerme granadas y mierdas creo que eran aquí que cable eléctrico y bolsa esto para venderlo aquí homenaje de cocina es alimentario lleno joder que mala suerte coño esta está cerrada no me he fijado si era fácil normal o difícil aquí aquí hay un puntito era difícil eh por el poquito rango en el que se mueve la abertura era difícil bien joder esto se llama clavarlo eh cosméticos de lujo vale por esto me van a dar diez mil fácil aquí hay cosas pilla pieza de metal homenaje de cocina y esto joder pero la madre que me parió de verdad mira no había visto esto gasa y gasa vale alcohol y gasa ya sabéis goma y esto un trofeo de carreras no sé para qué son los trofeos de carreras la verdad pero me dan igual mucho bicho ahí veo yo no es momento de irse vale a ver ahora porque por aquí había una persona desaparecida no vale están todo lo que hay está dentro lugar sin explorar vale voy a venir a este lugar sin explorar que está por aquí y vemos lo que hay tornillos venga ya de paso gente está creo además fuera de este recinto que como veis está amurallado y con con alambre de espino es peligroso vale pero por aquí voy a poder entrar subiéndome aquí sí creo no 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 tirad para allá petardillos venga les voy a tirar una granada me voy a quitar de hostias me voy a quitar de hostias 3, 2, 1 ahí tienes venga por favor morid bien por lo menos 5 han volado joder y no han muerto tío es que no han muerto tío fuera 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 ¿qué? ¿cómo que no please? ¿cómo que no please? me está diciendo no please ¿cómo que no please? hombre te voy a reventar a ti y a toda tu familia hombre me voy me voy para adentro que no llego no llego ya está se acabó se acabó se acabó botica abotícate nada es que estos ya eran insufribles en el juego normal imagínate aquí en mitad del campo donde no tienes ni edificios para esconderte vale por aquí puedo subir joder por aquí arriba ya está abajo tienes ganas ¿eh? tú tienes ganas de morir busca el niño del almacén coño esto es un lugar sin explorar tengo que mirarlo dame un tregua hostias dame una tregua pon aquí cocktail por si acaso vale venga venga otro lugar explorado es que tiene que haber por el mapa mogollón de lugares sin explorar cerradura normal venga vamos a empezar a abrir llevo 45 minutos de capítulo pero bueno por lo menos he completado lo de la presa gente que ya es ya es gente ya es me alegro mucho venga voy a intentar dejar esta misión hecha también que ya serían dos en este capitulito y está muy bien eso la verdad esto me darían mucho dinero por venderlo ¿verdad? en fin es lo que hay cerradura difícil vale vamos a ir testando no aquí nada aquí eh 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 ahí vale bien venga bien bien vamos gente es que este este gameplay daría para hacer capítulos de una hora y media o sea de hora y media para que cunda para que sea ágil para que para que no tenga la sensación todo el rato de joder me quedan 10 minutos de capítulo porque tampoco quiero hacer capítulos de una hora ¿sabes? que los podría hacer sí pero lo que pasa que luego la gente no lo ve luego te dicen es que tienes que hacer los capítulos más cortos es que hago lo que me da la gana básicamente porque es que si hago un capítulo de media hora de este juego ¿qué? o sea es que estaría todavía en la presa o sea estaría todavía en la presa entonces hay que hacer capítulos un poquito interesantes creo yo de duración me refiero ahí cuerda perfecto venga un poquito de cosillas me han dado y no veo que haya nada más que cuerda cable vale y gasolina vaya por dios esta base vale el lugar ya ah puedo buscar la basura se me había olvidado y aquí que hay ¿va a estar el niño aquí? no creo ¿no? no va a estar aquí el niño aquí jode pero esto esto llena mierda yo aquí casi que no habría ni abierto pero ya mira solo por esto ya merece la pena cerradura normal de silas que mala suerte a ver para este lado por aquí venga bien fantástico ábrelo entrega el pas a vilal entrega el pas tornillos mira pieza frenos de nivel 1 no me viene mal tampoco úsalo y abre por si tengo que huir tú deja todo abierto aquí que entre el sol cuanto más sol entre mira otra cerradura pero esto está lleno cosas al final voy a dejar al niño abandonado a mi hijo no mi hijo está durmiendo con su mamadita está más a gusto que un arbusto y yo aprovecho pues momentos puntuales de estos para grabar venga asesino y esta la puedo abrir sí pero total ya aquí aquí para entrar vale ha llegado el momento ha llegado el momento de buscar al pobre niño dale aquí vacío nunca hay que descuidar el combustible esta está abierta por defecto los verdes estos siempre están abiertos no hay nada no hay nada tío sabéis que tipo de criatura va a haber aquí verdad porque yo me lo voy imaginando un poco aquí no hay absolutamente nada arriba aquí no hay absolutamente nada vale con cautela no hay que confiarse vacío pero está todo vacío qué mala suerte bien un bidón fijaos que yo tenía la absoluta confianza de que los camiones casi todos daban daban chicha pues no resulta que no venga estoy un poquito también consiguiendo recursos que está la cosa he gastado mogollón en los últimos capítulos de hecho es que después del capítulo anterior me metí al menú y empecé a construir cócteles y granadas y de todo vale aquí está dame cosa eh por favor dame algo interesante por favor vale para el buggy bien pieza de motor y tornillos bien bien eso viene bien viene bien siempre mira mira que de taquillas tío vale voy a dedicar un minuto a esto eh dando un segundo voy a meter un cortecillo no quiero tampoco estar aquí luteando solo vale nos vamos eh fijaos que debajo de estos puestos de camiones en ese en concreto en este hay agua está inundado pero en ese había un baúl de silas y me ha dado piezas de nivel 4 para el buggy de nivel 4 eh eran de color moradito eh maravillosas venga voy a buscar al niño ya porque el niño tiene que estar por aquí dentro o los niños no sé cuántos eran pero tengo que buscar la forma de entrar aquí y yo creo que esto es cojonudo para entrar vamos porque me imagino que por ninguna puerta voy a poder entrar ¿verdad? aquí se entra por donde se entra que para eso somos parkurero a ver esto está tiene que haber alguna rota mira aquí hay un hueco venga niño ya voy a por ti maldito vale parece que está al otro lado de esto tío por ahí podía poder abrir es que sabéis lo que pienso que va a ser un puto zombie el niño tío no lo era porque he hablado con él pero me da la sensación de que ah coño que es que tienen a los dos lados los camiones también joder macho a ver demasiado me parece ya eh demasiado me parece he pillado ya un par de bidones en esta zona vale que entra por aquí o algo dale de aquí me va a salir jesucristo ya veréis vaya por dios vale por aquí que por uy 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 que mal rollo eso eh se ha encendido allí una luz da mal rollo este sitio eh da mal rollo eh vale que tener localizadas las zonas a las que corre es una grabación es una grabación con una espada legendaria pero que coño niños por favor podéis bajar la voz agradezco los ánimos pero como sigáis así me van a rodear los mordedores hijos de perras sois niños que aguanto es un muerto es un demoledor claro no podía ser de otra manera no hombre me quiero ir me quiero ir me quiero ir no se me ha gastado el gancho tío donde esta ah vale este no es para tanto si si que es arriba va a luchar con él pero bueno pero me puedo ir o no me puedo ir no me deja no me deja tengo que demoler tengo que demoler vale pues nada gente ya está es lo que hay lo he intentado 50 veces lo habéis comprobado ya está ya está ven aquí payaso soy el grandullón no puedo defraudarlos es peligroso el tío eh venga sale ahí bien vale nada está tirando las piedras contra la estantería así que yo lo que voy a hacer es esto vale no le estoy bajando nada de vida tío no entiendo nada es que no lo entiendo tío no lo entiendo de verdad es que el cóctel le baja algo 20 bueno un poquito no lo entiendo gente de verdad es algo que no me entra en la puta cabeza nada no le quito nada de vida tío no sé cómo se mata un grandullón tío no tengo ni puta idea dale pilla gasa y mierdas no sé cómo se mata estos no tengo ni puñetera idea gente pero ni puñetera con esto no sé no es que joder es que yo juraría que no le estoy quitando vida pero bueno es una impresión mía tal vez cómo cómo deshago su armadura tío cómo coño la deshago es que no lo entiendo he fallado el cóctel si es que esto es un drama cuidado que viene cuidado que viene me piro de aquí ya está déjame ir déjame ir ya está ya está mira qué problema no sé cómo matarlo tío es que no sé cómo matarlo cómo lo mato tío es que no me lo explican no me lo explican y a mí se me ha olvidado ya hace 25 años y me he quedado aquí bugueado detrás de esta mierda tío y no puedo salir no puedo salir de verdad por favor por favor por favor tío o sea en serio ya está ya está se acabó granada me la como yo y a tomar por culo es que no entiendo nada tío me bugueo aquí detrás de las putas cajas es que es absurdo este juego de verdad es absurdo no sé cómo matarlo no sé lo que hay que hacerle no lo sé gente se me ha olvidado desde que jugué al juego se me ha olvidado seguramente me lo explicarían disparale a los pies disparale al coño no lo sé tío no me lo explican no me lo explican pues no sé cómo queréis que lo haga de verdad no sé cómo quieren que lo haga esto demoledor cómo se mata ahora un demoledor me han le estoy quitando algo de vida es que pero le estoy quitando algo de vida ok es que no le quito nada de vida y cómo puedo entrar ahí ahora tío de verdad cómo puedo entrar aquí si es que no puedo entrar si es que no puedo entrar se me ha bugueo la misión si es que se me ha bugueo la misión tío es que es es acojonante es acojonante y encima me mete a través de las cajas de la pared y de todo tío no sé cómo queréis que haga esto de verdad no sé no lo sé no lo sé gente no sé cómo queréis que haga esto de verdad no lo sé no lo sé es desesperante muchas veces ni siquiera explota las cajas es que esto es un desastre esto es un desastre tío no sé lo que queréis que haga no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé gente de verdad es que no puedo no puedo ni entrar o sea es que voy a tener que apagar el juego y volver a encenderlo es que no puedo ni entrar es que cómo entro aquí ahora de verdad cómo entro aquí cómo entro cómo entro me cago en todos sus muertos cómo puedo entrar aquí con el gancho es que no puedo entrar por favor que alguien me explique lo que está pasando aquí en serio tío en serio o sea yo lo grabo lo voy a meter en capítulo esto para que lo veáis para que veáis la suerte que tengo muchas veces tío o sea estoy haciendo mi misión tranquilamente y pasan estas cosas tío y pasan estas mierdas tío es que no sé lo que queréis que haga aquí de verdad no sé o sea no doy para más no doy para más o sea yo no me considero mal gamer mal jugador considero que los videojuegos se me dan más o menos bien y me gustan pero es que esto ya es esto ya es el caso extremo tío eso es quítame la caja por favor quítame la caja quítamela quítamela coño quítamela vale creo que ya puedo gracias gracias premo nada me he caído no sé dónde me he caído en las cajas otra vez estoy atrapado si es que pero él me puede meter hostias esto es un drama esto es un puto drama gente y no sé lo que hacerle de verdad es que no tengo ni idea de lo que hacerle la granada para empezar no le hace nada el escopetón le hace algo le he quitado vida parece que sí mira ya está ya le he quitado ahí un poquito venga a través de esto va a tener que ser ya está es lo que hay es lo que hay va a tener que ser así y punto venga venga le voy a echar aquí algo para que vaya ardiendo mientras yo que sé que pierda vida pasiva corre ah mira puedo huir por aquí también gracias no aquí me acorrala aquí me acorrala es un hijo venga 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 va cayendo va cayendo no sé cómo ni por qué pero va cayendo me golpea todo tío es que me golpea absolutamente todo de verdad toma vale bien bien venga sigue 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 Kyle es al pechoce no sé por qué pero es al pechoce la cara no le hace nada por lo que sea o le hace menos y en la espalda qué tal tu espalda vaya está está rearmada tu espalda dale corre venga está cayendo gente está cayendo vamos vamos animadme animadme bien vamos ya lo tengo ya lo tengo venga hora y media después ya he averiguado lo que hay que hacerle venga joder venga vamos joder qué complicación de verdad me ha golpeado y me debería curar por si me acorrala más que nada por si me acorrala curate ahora venga tengo tiempo venga peta peta bien le he dado cojonudo es lo que yo buscaba dale dale rápido 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 ahí venga bien 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 no ha perdido nada de vida nada de vida no 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 muere ya muere ya vale la escopeta es lo único que me está funcionando gente así que ya está y suerte que la llevo eh suerte que la llevo del gameplay de de Harran suerte que la llevo el capítulo ya está perdido ya se me va de la hora pero si o si vale cojones ahora vamos a sacaros de aquí recogida llave recogida llave ahora para que para que payaso asqueroso pero como se acabó vuestro jueguecito colegas pero por qué no por qué no me deja este juego me vacila tío este juego me vacila ahora ya ahora no puedo no me deja salir ni de aquí ahora por lo que sea el garfio ahí no funciona tío no funciona que tengo que hacer ahora vale aquí había que usar la llave en una puerta que hay aquí al otro lado venga esto ya me va a dejar subir arriba la verdad mira tienen las bicis aquí y todo que alegría por dios que bonito pero me parece una soberana que no me deje entrar con el garfio por el agujero ese la verdad pero bueno ya llamadme un poquito a mi quisquilloso pero vamos me parece absurdo me parece totalmente absurdo pues nada gente por lo menos completamos dos misiones en este capítulo joder habéis visto lo que cuesta se suda sangre ya en el juego original se sudaba pero es que este DLC me parece más complicado que nada tío más complicado que otra cosa porque es que además fíjate tú la tontería es que te podían mover el punto de ruta y ponértelo en la puerta esta pero no no te lo ponen en la puerta te lo ponen arriba con un clip de verdad es que como puede ser así tío es que es complicarlo por complicarlo en serio lo veo innecesaria tanta complicación o sea márcame un buen punto de ruta tío voy a encontrar a los niños y despedimos capítulo cricket y bolsa de ante no sepa que esto aquí no es si es que aquí no es si es vale gracias gracias ahora por aquí si quieres calar caí por la otra estantería que yo le he dicho no pero por esta si venga capítulo largo pasamos de la hora con creces o sea ahora hay 5 minutos ahora hay 10 minutos lo que sea me da igual ya me da igual cortaré voy a tener que cortar seguramente de alguna parte del capítulo igual que de todos porque me están saliendo unos capítulos muy raros me cago en la puta me cago en la puta pero son ladrones son ladrones y saqueadores yo me llevo todo aquí de estos niños me da igual me da igual ya veremos lo que hacemos luego vale pero no hay niños entonces joder pero es que han robado aquí toda la ciudad han robado a estos niños son los niños perdidos de Peter Pan o que dale roba roba pues gente ya por ir resumiendo un poco el capítulo un capítulo en el que lo he pasado mal tío lo he pasado mal ha sido un capítulo duro tedioso en el que muchas veces y el anterior también muchas veces no sabes lo que hacer vas tirando un poco para adelante pero realmente tampoco encuentras el camino no sé es como muy muy tedioso muy tedioso avanzar en este jueguito pero bueno gente es lo que hay por lo menos vamos completando misiones como podéis ir comprobando vamos haciendo una, dos, tres las que sea despacito más rápido vamos rápido no ya voy diciendo que rápido no he hecho ninguna pero vamos avanzando que es lo importante gente ya la duración de los capítulos me va a empezar a dar muy igual porque es que no puedo hacer otra cosa ya es que no se puede hacer de otra manera esto gente no se puede vale y los niños evidentemente aquí ya no están mira un trofeo de carreras que no sepa que son mucho mucho recurso aquí gente me voy a voy a despedir capítulo porque tampoco me quiero entretener solo a coger recursos pero me voy a quedar aquí me voy a quedar aquí gente mucho voy a darme ahora una vueltecilla por aquí por si puedo encontrar algo espérate aquí está el iconito de persona perdida pero no lo encuentro tío no lo encuentro o sea estoy aquí estoy aquí o sea estoy encima me he caído me cago en mi puta vida me he caído tío me he caído tío es que es acojonante es acojonante que no pueda subir por ahí la verdad pero bueno lo he dicho gente que me estoy entreteniendo si encuentro la persona desaparecida ya os lo contaré en el capítulo siguiente porque es que me parece acojonante lo que está pasando en este juego en muchas ocasiones gente yo además que soy de sangre caliente pues me vengo arriba pero bueno es lo que hay gente vamos saliendo adelante como digo y al fin y al cabo me gusta mucho jugar a The Jailite por la movilidad que tienes y por todo me entretenría mucho más o sea haría capítulos de dos horas y media para completar todo lo que yo quiero hacer porque es que ahora me pondría a lootear durante un ratito sin ningún problema pero bueno no tengo tiempo tampoco así que dejad en comentarios lo que queráis que yo contesto encantado dale like a este vídeo a todos los que puedas del canal comparte el canal con quien quieras que le puede gustar y sobre todo quédate por aquí para ver los vídeos porque eso es lo más importante y como mejor puedes ayudar a que este canal crezca viendo los vídeos compartiendo el canal dando likes y comentarios es la única forma de crecer en este día de hoy gente nos vemos en el siguiente y sufrido doloroso sangrante sudoroso capítulo gente porque va a ser así muchas gracias y un saludo a todo el mundo y un saludo y un saludo